¿Cómo están chicos? Bienvenidos a nuevo video gameplay de Marvel's Spider-Man en su versión de PC, el cual como saben fue lanzado a finales de agosto y que agrega varios mods de parte de la comunidad que están chulos. En esta ocasión pues vean nada más lo que tenemos, hasta voy al edificio y todo, el de Spider-Man de Play 1 o Nintendo 64, depende de qué tipo de jugador eras, ponlo aquí abajo en los comentarios cuál te tocó, personalmente siempre fue la de Play 1, pero vean esta belleza, tiene algunos problemitas, pero en términos generales siento que les quedó muy muy chido. Vamos para allá, para el crimen papá. Perdón si ven que cuadrapeo un poco con los ataques banda, pero he estado teniendo problemas con el control, no me agarra correctamente, no sé si sea cosa del mod o de que estoy tratando de grabar esto mientras corro el juego, pero bueno, independientemente de aquello, fíjense que lo que notan en esta apariencia es que presenta algunos problemas, como que las texturas del traje se cuadrapean y se mezcla el rojo y el azul de una forma extraña, como si fuera una especie de Spider-Carnage, no sé explicarlo, espero que no me pase durante el gameplay, pero es un poco molesto. Vean, de hecho ya me pasó, tuve que cambiarle, tienes que aumentar o disminuir los gráficos, como que es indistinto, si estás en gráficos muy bajos hay que subirlos a muy altos y si estás en muy altos subirlos a muy bajos, es un problema que personalmente tuve con este mod, pero bueno, independientemente de eso, me agrada, de hecho creo que el detalle perfecto es que las manos están hechas bolitas, se supone que tenía cerrados los puños, pero era una de las características principales de esta apariencia, obviamente que no tiene telarañas en los trajes y pues la verdad golpea la nostalgia, pero no es el único que tengo para ustedes, vamos a checar otros. Y señores, vean esto, vean, vean esto, bro. No solo le agregaron la araña con las patas dobladas que tiene un diseño increíble y el relieve y todo, sino el brillo de las texturas, es que es el de la película, es un remaster del juego de Play 3. A verlo en acción, a ver qué tal, fíjense que está bonito para verlo cuando le pones pausa al juego o el modo fotografía, pero sí percibo que en las sombras o de hecho de noche, ahorita lo voy a poner de noche para que lo topen, siento que les hizo falta quizá agregarle un mejor brillo para que reaccione mejor a la luz, no digo que tenga mal chambita, de hecho al contrario, lo pones frente a una espectacular o sí, cualquier tipo de reflejo y no manches la luz, se ve increíble en este traje específicamente. En el video anterior probamos uno que solamente coloreaba el traje de telarañas que ya viene en el juego de base de la trilogía de Raimi, pero este sí le metieron bastante trabajito y muy bien, solo le haría falta adaptarse un poquito mejor al ambiente, independientemente de eso, no manches, me dan ganas de acabar todo el juego solo con esta apariencia. Vamos a checarlo de noche a ver qué tal. Vean cómo le refleja la luz y tienen como un ligero tono en azul y vean la araña de atrás también, que a menos que le eches luz no sobresale mucho, creo que eso también deberían mejorarlo, digo obviamente es un mod, no me voy a poner aquí de exigente, pero quizá que tenga algún reflejo extra para que por lo menos se pueda distinguir un poquito más, porque al menos el del traje avanzado sí se nota y eso que es blanco, podría ser una buena idea. A ver chicos, ya vamos ahora con este que está basado en la serie de los 90. Si lo ves de cerca ya le agarran la forma, personalmente no es mi favorito, me gusta que de hecho le pusieron la forma, o sea está todo mamado. No sé si fui el único, pero la serie de los 90, al menos ese Spider-Man para mí siempre fue característico porque estaba muy ponchado el vato, estaba muy hombrudo y también pechugón, o sea, tenía bastante carne el vato. Uy, vamos a pelear aquí con los guapos. Puedes verlo en cierta perspectiva y es como una versión remasterizada del de Play 1, se supone que estaba basado en este Spider-Man, ese videojuego. Aguas, 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 papá. ¡Buena! Así guanda que el control como que no me reacciona, pero saben con qué con los gadgets, los golpes no hay problema, pero los gadgets, y también saben que el saltar, el saltar me está dando como conflictillos, pero bueno, problemas técnicos. Vean, de hecho la forma de los ojos es muy característica de la serie de los 90, la garrapata trasera también sin ningún conflicto. Y está muy bonito, digo, para fanáticos de esta serie creo que es algo imperdible que tienen que descargar sí o sí. Ya nada más, el balanceo chicos, muy guapo, en movimiento se ve bellísimo, o sea, está muy, muy canijo. También el trabajo de las sombras le rebota bastante bien la luz, creo que es un gran trabajo y con las animaciones, hermano, mis respetos. Grandísimo el de la serie de los 90, pero hay otra, otra serie que les quiero mostrar, pero ya iremos a ese. ¡Uhú! ¡Papá, ya empezó la festa! ¡Hermanitos! Patrulla araña, está con nosotros, claro que sí, bien nada más. Solamente le pusieron un par de texturas encima del traje clásico de Spider-Man, pero hermano, es un chascarrillo hermoso. Para quien no lo sepa, de hecho esta versión es canónica, porque aparece en el Spider-Geddon, como uno de los sombra araña alternativos que consideran reclutar. No tiene ningún diálogo, ni siquiera lo vemos en un panel oficialmente, solo estaba ahí en una pantalla. Y curiosamente el Spider-Man de Play 4, cuando tiene su aparición en ese evento, voltea y dice, un segundo, es un Spider-Cop. Entonces está muy vaciado ese pedo. ¡Miren con el teaser, papá! Porque los policías utilizan armas eléctricas. No matar, recuerden. Bueno, menos que sean... Bueno, no, voy a decir algo, pero no digo la palabra con N. A ver, con cuidado. ¡Buena! Está. Spider-Man no discrimina, él se golpea a todos de forma indistinta. Vean nada más como... No me agarró el combo especial. ¡Buena! ¡Buena, papá! ¡Dale con todo! Vamos a interactuar con el público, claro. Soy un policía, no como rosquillas. Veanme, estoy flaquito. Bueno, él, yo personalmente, claro que estoy un poco panzón. Increíble. Ok, este mod me llamó mucho la atención porque cambia, como podrán ver, todos los espectaculares del juego por promocionales y anuncios de la trilogía de Sam Raimi. Aunque ahora que lo veo, creo que se notaba más espectacular en el preview de Nexus Mod, pero llama mucho la atención. Vaya, pues por aquí tenemos la importancia de llamarse Ernesto, una obra que de hecho, por si no lo sabían, es real y una de las más famosas, pero famosita también por haber aparecido en Spider-Man 2 como uno de los papeles que interpreta Mary Jane. Y bueno, aquí tenemos un póster de Spider-Man 3, que es uno de mis favoritos personalmente. Muy bonita la época de promocionales de la tercera entrega de Sam Raimi. No sé, creo que es de los momentos más nostálgicos que tengo en la vida. Y pues bueno, hay de sopas instantáneas, de Man Names. ¿Por qué? Porque en algún punto de las películas pudimos llegar a ver algo así. De hecho, el promocional este de... ¿Cómo se llamaba? El promocional este del Rey León, que tuvieron no sé cuántas funciones. Vean, del videojuego de Spider-Man 3, la cancelada de Spider-Man 4, que por ahí dicen que ese era un póster oficial. Yo nunca logré saber si sí o si no. Pero está cagado. Ok, ahora... Esto sí es de la trayectoria de Raimi 100%. Tenemos la araña humana, que ya vimos una versión en el capítulo anterior. Sin embargo, en este, no sólo es la apariencia, caballeros, sino que estamos ante toda la skin, con toda la texturas del juego de Play 2 o de Xbox o de PC, dependiendo de dónde lo jugaste. Se ve raro, ¿no? Como que más... como está más largo. Yo recuerdo que en el videojuego, al menos, ahí Spider-Man estaba un poco más rellenito. Pero veanlo, por aquí tenemos en todo su esplendor. Por ahí vi uno de Spider-Man 2, pero... como que no me terminó de convencer, por eso no lo agregué. Este sí. A ver, vamos a ver qué crimen nos tocó. Ah, nos tocó, órale, un choque. A ver, este Spider-Man es vengativo, ¿no? Nos hizo falta una misión de persecución de carro, güey. ¿Qué pasó? Nos hizo falta la misión de persecución de carro, bro. Vamos a ayudar aquí a la bandita. Me gustaría que agregaran la araña de enfrente y la de atrás en el otro traje que vimos anteriormente. Obviamente es complicado, por ejemplo, poner la abertura en... en las texturas actuales del juego. Pero bueno, al menos poner este skin es un golpe a la nostalgia, como con el juego de PlayStation 1. De hecho, vaya, yo le tengo mucho cariño a Spider-Man de Movie Game. A toda velocidad. Y, banda, creo que sí nos va a tocar, nos va a tocar una misión de persecución de carro. Bata, es que para este men es... Para este men es perfecta la persecución del asesino del tío Ben. ¡Oh, sí! ¡Allá van! Era buena. Vamos a perseguirlos. Por encima de los edificios. ¡Los estoy perdiendo! ¡Ja! ¿No me vas a disparar? Vamos a esperar aquí para que... Ahí está. Vamos a esperar que no nos vaya a tocar el balazo porque... Luego son castrosos, ¿eh? Tienes que tener un muy buen timing. Ya, a mí a la fecha me cuesta mucho encontrar el timing de... De los disparos para esquivar. ¡Oh, y buena! Ahí va. ¡Ah! Me hubiera gustado de noche esta misión, ¿no? Creo que ya hubiera sido perfecta referencia a Spider-Man de 2002. La mocos. Tienes el auto. Oye, Toby, ¿eh? Toma nota. Si pudiste parar al asesino del tío Ben. Ahí está, miren. No podía faltar la clásica misión de la persecución del carro. Claro que sí. Ok. Perdón por esto. Perdón. Pero... Dude, es que lo vi. Les juro que estaba buscando mods de puros trajes de Spider-Man. Pero es que vi esto y... Y no pude evitarlo. Etsy, auditorio de Florencia, chicos. De Assassin's Creed. En específico, Assassin's Creed 2. Se siente muy cagado verlo lanzar talarañas. Trepar, no. Trepar es... Para él un segundo idioma. Entonces no hay ningún pedo. Pero está raro. Es que... Neta, la skin está muy bien hecha, güey. Vean. Ahí, el combate. Qué ágil, ¿eh? Qué ágil el señor Auditore. El señor Auditore. ¡Ah! ¿Saben qué estaba viendo ahorita? Checándolo de cerca. Que... Sí es la cara de... De... De Etsy o vaya. Bueno, que en teoría es la cara de Desmond. Ahí dependerá de... De a quién le preguntes. Pero como tal, le pusieron la cara del juego. O sea, lo que se ve un poco más ponchado es el... El traje. Pero la cara es la misma. Vean ahí, vean a lanzar talaraña. Imaginemos que es el gancho de Assassin's Creed Syndicate. Hay muchos crossovers en fanarts de Assassin's Creed y Spider-Man. De hecho, recuerdo uno muy clásico donde incluso Auditor y Lega antes que Spider-Man a la cima de un edificio. Oye, años tenía eso. Yo creo por ahí de 2012. Pero vean qué bonito, grato recuerdo esto de... Para celebrar los 15 años de Assassin's Creed. Chicos, y como no podía ser de otro modo, creo que el más esperado, incluso por mí, espectacular Spider-Man. A ver, había uno. De hecho, me pidieron que lo incluyera en el video original. No lo hice porque estaba basado en el del Mangaverse. Y a mí me parecía muy feo. Pero este no... Mames. Este está muy cabrón, güey. Dude, ve eso. Mames. El balanceo. Vamos a verlo en combate. Le quedó perfecto, eh. O sea, a la persona que lo hizo. Todo. Las... Las texturas, obviamente. El cel-shaning. Vaya, la... La réplica del traje, güey. Es que... Dude. La proporción de la cabeza. Con los brazos. Con las patas. No es perfecto. De hecho, hay un problemita ahí con las nalgas que ahorita les voy a mostrar. Pero, hermano. No. Esto... Este... Yo sin pedo alguno lo tengo en top 1. De todos los mods. O sea, este me parece el mejor mod. El mejor de los que hay. Solo le faltaría, obviamente, el movimiento de ojos. Casi que ya es mucho pedir. Pero es que Insomniac toma nota. Porque, neta, ya lo tienen cabrón para la secuela. Con esto específicamente. Es que además... Ay, combate para que lo vean. Y ojo. Porque la persona que hizo este mod. No solo te incluye este. Sino que agregó... Los tres simbiontes. ¿Por qué tres simbiontes? Porque para los que vieron la serie. Se habrán... Se acordarán, mejor dicho. De que había... Tres versiones del traje negro. Lo que uno tenía la araña pequeña. Parecido al de Spider-Man 3. Otro con la araña más grande. Sin muchas telarañas. Donde entender que el simbionte estaba apoderándose de Peter. Y el último. Que ya es tal cual el traje negro de los cómics. Solo creo que con la diferencia de la araña de la espalda. Que es mitad garrapata. Mitad traje simbionte. Pero dude es que neta hizo un gran trabajo. Y pues obviamente comenzar con este que tiene las arañas de las axilas. Por decir hay muchos modders que están batallando con Spider-Man Unlimited agregándole la capita. Pero este men neta lo hizo sin pedos. Obviamente no es una capa tal cual. Pero dude es una textura extra. Y se mamó. O sea, muy buen trabajo. No hay mejor, mejor mod que este. Aquí está el del traje negro chicos. Que también es una belleza. El mismo trabajo. El cuerpo. La forma. Parecidísimo al de la serie. O sea, esto neta puede pasar como un videojuego oficial. De Spectacular Spider-Man. Y se los digo y se los aseguro. Ya estuve buscando todo tipo de mods. Y así el que te quiera decir que le quedó muy vergas. La neta ninguno le va a llegar a los pies a lo que hicieron en este. Que en serio es una maravilla wey. O sea, vean. Replica perfecto. Y este está bonito porque a comparación del traje rojo. Todo el contorno es blanco. Obviamente para que lo distingas del escenario. Lo cual lo hace de hecho perfecto para utilizarlo de noche. Vamos a ver aquí. Aquí no más podemos salvar. Ahí está. Ah. Buena. Buena, buena, buena. Ah, con que se quieren escapar. Ahorita les partimos su Mauser. Cómo no. Y ahorita, ojo, que tenemos al Peter enojado. Ya es un Peter que en espectáculo le estaba empezando a sacar ese lado malévolo. No tanto como el último traje, pero sí. Y pues nada, chicos. Fíjense, he encontrado muchos mods. La verdad es que la comunidad se unió de una forma increíble. No tenía idea de qué se iba a poner tan manchado. Yo les juro que solo esperaba ver modos de Black Cat desnuda. Que, por cierto, no he encontrado uno que se vea bien. Porque ya hay gente que empezó a hacer algunos. Me los están pasando por Twitter. Van a no ser puercos. Gracias, pero no ser puercos. Pero fíjense, no. De hecho, curiosamente, lo que más me encantó es que estamos viendo este tipo de apariencias. Que están volándose en la imaginación de una forma canija, güey. O sea, vean esto. Ojo, ojo, ojo. Y pues nada, chicos. Espero les haya gustado este gameplay. Este vistazo hacia los mods de Marvel's Spider-Man. No olviden que pueden comentarme aquí abajo si quieren alguno otro. Tienen alguno en mente para la siguiente parte. Porque sí, vamos a continuar con esto. Si es que suman buenos mods. Tampoco quiero hacer episodios vacíos. Así que, a menos que encontremos algo que realmente vuele el cerebro como lo hizo Spectacular Spider-Man. Pues ya continuaremos con esta serie. Así que, sin más, dilación por el momento. No olviden seguirme en mi canal de Twitch. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.